Y bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Y bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tenerte y perderte después Y bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Es mi última vez Y bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tenerte y perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Pero me junto a ti, piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos Muy lejos de ti